Menos 13 lo puse porque, básicamente porque el 13 es uno de mis números favoritos, me encanta el 13 Nunca he pensado, es un número primo, lo cual todavía le da un poquito más de belleza Y además el hecho de que la cultura popular le haya asignado esta teóricamente mala suerte en la cual yo no creo Yo creo que cada uno se hace su suerte, ¿verdad? Pues no sé, todavía hace que lo quiera más al pobrecito, porque la gente no le gusta el 13 Ah, martes 13 o bueno, viernes 13 según el país del que seáis Da mala suerte el 13 y tal, bueno yo no creo en eso, por eso me gusta el 13 Y me gusta el 13, pues no sé, me gusta el 13, es un número que me gusta Y lo de menos es... 10 minutos para decir que me gusta el 13 Me gusta Porque cuando yo creé el canal que fue en octubre hace ahora, medio año más o menos Sí, hace medio año que creé el canal Pues YouTube me obligaba a escoger un nombre y un apellido Pero es claro, como mi nombre quería, yo quería que fuese 13 Pues no podía poner solo 13, tenía que poner algo delante Y dije pues cojo el invertido, o sea el negativo, perdón, en menos 13 Y así el menos, que es el guión, pero también puede ser menos, pues es el nombre y...